Que tranza raza, que tranza, que tranza, yo estoy aquí otro día más, un lunes para principio de semana, para dejarles su chiste, sus risas, sus alegrías hoy les traigo un chiste de iglesia, espero que les guste, comparten, dejen comentarios, saludos, lo que quieran, no hay pedo para que la pagina es para ustedes, pero bueno, vamos con el chiste ahí andaba en la misa, verdad, a la hora de andar pasando las limosnas, ahí andaba el acólito que realmente, no sé si es el acólito el que la recoge, pero me sé que es el acólito ahí andaba con la chinera de canastillita, pasándolo de la limosna y todo y en una de esas, a uno de los señores que está dando su limosna, se le cae un billete de 100 baros y agarra el acólito, voltea a ver y pone, pone la pinche pata encima y voltea a que no lo esté viendo nadie, y voltea a ver el padre y el padre lo estaba tenía la pinche mirada bien clavada con él, y agarra y le dice el padre en el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, amén, y le hace el acólito si, bueno, pues total, se acaba la pinche misa y todo y agarra y se le acerca el padre al acólito le dice, hey, órale, cállate con el de 100 baros que te vi que lo estabas pisando, que lo estabas tapando si, no, no, padre, usted siempre se clava de las pinches limonas pues este es para mí, dice, no, 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 yo te hice así yo te hice así, porque no te podía hacer así y le dice al acólito, sí, y yo le hice así, porque no le podía hacer así bueno, espero que les guste, que se los dejo y nos vemos mañana, se despide de ustedes Nacho Chistes, adiós